Entonces, amigos, luego nuevamente del informe de la Nación de Daniel Novoa, todo lo que él ha dicho ha sido cuestionado, específicamente y especialmente el famoso Plan Fénix, el que iba a dar seguridad al país, incluso de exautoridades bastante fuertes y contundentes que saben lo que hacen y dicen. En este caso, como ustedes ven en la imagen, el ministro de Defensa Lara manifiesta de que cómo vamos a querer resultados de un Plan Fénix si nunca se lo presentó, o si nunca existió, en pocas palabras, parece que quiso decirlo de esa forma. Porque si fuera así, hubiera dicho vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro y vamos a tener resultados. Lo que ha dicho es, solo Daniel Novoa se pasa en él, vamos a tener mano dura, no vamos a ser tibios, vamos a ser contundentes, vamos a devolver, pero no te dice específicamente cómo. Y eso, claro, incluso los ministros de Defensa dicen, bueno, está bien, muy bien el discurso motivacional, pero díganos, ¿cómo lo va a hacer? Para poder nosotros analizar y ver en qué áreas se está haciendo toda esta institución. Ahora, esto me suena también, y puedo parecer cansado, pero me suena el famoso plan también que tenía lazos. ¿Se recuerdan que decía un plan de seguridad? Que bueno, él por lo menos presentó una carpeta y decía, aquí está el plan de seguridad. El periodista, ¿puedo verlo? No, 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 eso no lo vas a ver, ni lo verás, es secreto. Y nunca hubo tampoco ese plan de seguridad. Entonces, acá es lo mismo, plan Fénix, plan Fénix es lo mejor, Luis ya nos ha dado seguridad, ¿en dónde, señor? Tranquilos, ya lo están sintiendo, hay que cuidarlo, la seguridad que tenemos, la paz ha vuelto, ¿cuál paz? Por Dios. Y eso, claramente, las autoridades también le reclaman a Daniel Novoa. Bueno, aquí en este extracto de la información dicen, para el exministro de Defensa, Luis Lara, la declaratoria de guerra a los grupos delincuenciales del Ecuador sería solo marketing político que carece de manejo técnico. Contradice los números de operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía, que serían cerca de mil operativos diarios, lo cual no es verdad. Entonces, ¿quién dice que él dijo 300 mil y algo de operativos que se realizaron durante su gobierno? ¡Wow! No creo que ni Estados Unidos realiza tantos operativos, pero bueno, Novoa dijo que... No, que... Bien. Por poco dice que hay un militar para cada ecuatoriano, ¿no? Para resguardar su seguridad. Denuncio que tampoco existe un plan Fénix. Los planes operativos son de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Califica de total inexperiencia la repetición de mensajes triunfalistas. ¿Cuál es? Bueno, aquí ya es cuatro. Mensajes triunfalistas. Es que, claro, eso es lo que dice Novoa. Hemos triunfado, hemos ganado, hemos devuelto la paz al país, a la sociedad. Pero, ¿dónde, señor? ¿Dónde? Siga él tratando de imponerse discurso para la gente que les caiga bien. Que, bueno, sí, sí hay seguridad. Sí, 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 ¿verdad? Sí hay seguridad. Sí, de tanto hay seguridad, vete por un barrio en la noche por ahí tranquilo. Por las calles no creo que tengas esa confianza de decirlo, ¿no? Porque no te queda más. Si te cae bien Novoa decirlo. Sí, 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 sí hay, sí hay. Pero en tu conciencia sabes que no es la realidad. Pero, bueno, vamos a escuchar entonces las declaraciones de General Lara el cual manifiesta que todo esto es una total farsa. Ok, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a que hizo Espacio Región Nueva Nuestra. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de General Lara el que fue bastante contundente sobre el famoso Plan Fénix de Daniel Novoa que dice que ha dado muchos resultados, pero el general dice todo lo contrario. Pienso que primero debemos hablar sobre el plan, el famoso Plan Fénix. Es imposible realizar una evaluación de este plan cuando nunca fue presentado a los ecuatorianos. Nunca fue presentado a los ecuatorianos. Y considero que en el inicio no existió este plan, al menos al inicio de la gestión del gobierno. Las fuerzas armadas, por su responsabilidad, generaron planes para poder atender las necesidades coyunturales del momento. La inexperiencia del gobierno le ha hecho pensar que la declaratoria de un conflicto interno, más la repetición de mensajes triunfalistas, serían suficientes para erradicar la violencia. Un gravísimo, gravísimo error. Miren, la declaratoria de terroristas a los grupos criminales no tiene un sustento técnico. Más bien parecería una estrategia de marketing. Sí, una estrategia de marketing. No existe un plan que enfrente al conflicto interno. Más allá de que las fuerzas armadas han salido a cumplir misiones de seguridad y estén apoyando a la policía nacional. 200 mil operativos, más o menos desde el 9 de enero hasta la fecha. Miren, son... las cifras condenan al gobierno y le contradicen al gobierno. Hablan de 200 mil operativos durante seis meses que se han detenido a más de 20 mil personas y más de 300 han sido entregadas para ser juzgadas por los jueces correspondientes. Nosotros vemos estas cifras que no son creíbles. Significa que mil operativos se han realizado diariamente. Y si usted emplea en cada operativo unos 100 hombres, eso significa que toda la fuerza pública ha estado empleada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin dejar de hacer o incumpliendo las otras tareas que les tienen asignadas a las instituciones. Clarísimo, amigos. Todo es una mentira y una falacia de Daniel Novoa. Nunca existió el Plan Fénix. Todo Novoa llegó, vamos, ¿qué dijo? Solo para recordarles nuevamente, rápidamente. ¿Qué dijo? No cero apagones, ley cero apagones. ¿Por qué? Eso es lo que quería la gente. Que no vaya a haber cortes de energía. Muy bien. La seguridad. Tenemos un Plan Fénix que va a devolver la seguridad. Mira, eso también quería la gente. Listo, ya te lo dio. Te siguió endulzando el oído. No soy correísta. No soy anticorreísta. Eso también la gente cansada de esa lucha. Más cuento. Ahora es el anticorreísta más fuerte que hay. ¿Ok? ¿Qué dijo? No vamos a meter la mano en el IES. Lo quiere hacer. Vamos a dar más presupuesto al Estado, a la salud, a la educación. Nada. Entonces, es lo único que fue ese típico demagogo. Que lo único que hace es decirte lo que vos quieres escuchar. Y listo. No te va a decirle, bueno, hay que ver un ajuste. Hay que ver algo. O sea, como que el Estado se necesita hacer. No, no, no. ¿Qué más quieres? Oh, Yasuní. Ya, listo. No, yo soy ambientalista. Cuidado. No, yo cuido el medio ambiente. No, no. Yo estoy contigo. Vamos a cuidar. Yasuní. Estamos con el pueblo indígena. Se pone poncho, se puso una pluma, se puso todo así. Se vistió como tradicionalmente se visten en el sector del pueblo indígena. Nada tampoco. Ya. Y listo. Entonces, ahí viene de que las declaraciones del ministro que dice que es un total inexperto. Lo único que está llenando es los oídos de humo y promesas vacías para, como lo dije en otro video, nuevamente cumplir sus agendas neoliberales. Nada más. Porque si tú le entrevistas a él, mañana te va a decir lo mismo. O sea, todo está bien. O sea, las cifras son súper elevadas, en buena administración y bueno, les dice al resto de las personas, usted está equivocado. Ah, tú son los que nos atacan. Ustedes son los corregistas, ustedes son los enemigos políticos que tenemos, que no podrán, que ni siquiera toma tú, llora, así. Así, así es como te responde, Daniel. Entonces, eso es, amigos, la realidad que está viviendo ahora el país. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en los próximos. Saludos. 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 Saludos.